¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos listos para iniciar con la información del día de hoy. ¿Se escucha perfecto todo bien? Me parece que sí. Nada, se han dado muchos análisis de la noche de ayer a la manera de hoy, la tarde. Hay muchas teorías que se empiezan a dar, que empiezan a rondar, amigos, amigas. Y en serio, en serio, hay que pensar en todo, ¿no? Pero, ojo, con la cabeza fría, nada de con la cabeza caliente, enojado, nada de pensar a lo loco, que porque es lo primero y tengo ahí, no sé, un coraje, no, nada que ver, amigos, amigas. Hoy hubo mucho, mucho, mucho análisis, la verdad. Algunos buenos, otros malos. Se habla hasta de la presencia de Rafael Correa en una candidatura 2025. También se habla también de que si es la figura de Rafael Correa la que perjudica. Bueno, hay muchas cosas, amigos, amigas. Y también una entrevista que me he quedado como loco porque hay varias, varios extractos, varios extractos de Pierina Correa analizando este proceso y entre una de las tantas dice por ahí, bueno, en Ecuador no era el momento para tener todavía una presidenta mujer. Entonces, amigos, amigas, empezamos la información, por favor, a compartir. Ponga su me gusta. No es obligatorio, pero, pero nos ayuda a seguir creciendo en esta gran comunidad. Amigos de TikTok, un abrazo también, un abrazo también a la gente de Facebook. Espero que estén todos por acá listos para revisar la información que tenemos el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones a todos. Gracias por esos saluditos. Ponga desde qué cantón, provincia, ciudad, país me estás viendo. Voy a compartir de inmediato. Me dan un segundito, por favor, en Telegram. Ahí está, la gente de Telegram ya está informada. Se va la transmisión a Telegram. Vamos con Twitter. Vamos a invadir todas las redes sociales ahorita. Vamos a mandarle por todos lados porque hay que reaccionar a muchísimas cosas. Por ahí hay dos nombres de gente que estaría conformando el equipo, el equipo de Daniel Novoa. También mañana estaremos en vivo tempranísimo. Ya vamos a estar confirmando la hora porque mañana se reúne el presidente Lazo con Novoa para hacer la respectiva transición, le llaman. Entonces, bueno, es importante todo eso y hay que seguir de cerca el proceso. Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les espero en vivo. Estoy por acá analizando lo que ha pasado día uno luego de la victoria de Daniel Novoa. Un abrazo a todos. Nos vemos. Ya está. Entonces, ahí estamos. Ponemos el enlace, compartimos ahí el link para que la gente de Instagram pueda ingresar. Y nada, estamos listos. Ahora sí, ponga, por favor, el primer tema. Amigos, amigas, bienvenidos. ¿Cómo estás? Un abrazo. Triple like. Gracias por esos likes. Mario Augusto, Peñanfiel. Gracias también. Saludos para usted. Buenas noches. Desde La Joya, Marta Cedillo. Un abrazo. Gracias. Debería mandar presa tamadín. ¿Por qué, Luis? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto así? Buenas noches a todos. Y a Kevin. Diana Reaga también. Fue fraude de estos odiadores. Dice por acá Misifus. Yo respeto opiniones. Paro Nacional. Dice por acá Anónimo. Les saludo a Dequito. Un abrazo para Pedro. De no sé dónde. Feliz Halloween también desde Cuenca. Un abrazo. Y bueno, Pierina. Le hace daño al partido. Dice Juan González. No lo sé. Vamos a revisarlo juntos. Porque son cosas que yo me quedo como loco, ¿no? Yo me quedo ahí. ¿Por qué dijo eso? Yo sí me quedo, ¿no? ¿Por qué dijo eso Pierina Correa? Vamos a revisar unas cositas. Saludos para Ricardo López. No creo Kevin. Si el pueblo quiere a Correa. Lástima que hay personas que creen en mentiras. Ya vamos a revisar eso. Pedrito también desde La Troncal. Un abrazo a todos. Empezamos con todos los detalles. Primero lo primero. Póngalo, por favor. A ver. Primero lo primero. Epa. Póngame ahí. Gracias. Ahora sí. Tenemos en pantalla. Póngale refresh a la pantalla. Gracias a la página del CNE. Al corte 8 y 35. No sirve de mucho, pero con el 99.28% de actas escrutadas ya mismo se termina el proceso como tal. Dicen que para mañana ya estaría terminado. Daniel Novoa terminaría con un 51.83% frente a Luisa González con un 48.17%. Ya rotundo. Ustedes saben perfectamente. Entonces ya estaban ahí los datos. solamente era cuestión de actualizarlo. Importante. Ahora sí. La Asamblea Nacional. Vamos con la mirada. Vamos con la mirada ya 2023. Yo les he dicho que este año la verdad va a tener muchas sorpresas. Muchas sorpresas con el tema político como tal porque ahora sí ya tenemos el número de asambleístas certero. Ya no es que especulación. Ahora sí vamos ya con los números que tenemos. Números que más o menos nos van dando el panorama de la Asamblea Nacional en este 2023. Lo fragmentado que también va a estar, por supuesto, por supuesto, va a estar fragmentado. Entonces es importante, ¿no? Revisar. Mira, por ejemplo, la Revolución Sudana, como partido con mayor asambleístas, tiene 52 miembros. 52 asambleístas. 52 van a conformar este bloque mayoritario, color celeste, ojo. Y es un bloque que va a ir a buscarlas. Va a ir a buscarlas. ¿Qué va a buscar? Claro, lo que se busca en todos los parlamentos. Trata de buscar alianzas. Algunos lo hacen para bien, otros lo hacen para mal, pero básicamente se va a tener que ir a buscar alianzas. Yo puedo empezar a hacer cálculos porque de aquí depende, por ejemplo, alguna ley que mande Novoa y va a ser tramitada por la Asamblea Nacional y tendrá que ser aprobada con 70, ¿va? Entonces se van a jugar muchas cosas. Por ejemplo, a ver, la Revolución tiene 52. ¿Quiénes podrían irse con la Revolución Sudana? Aquí hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el hecho de que Pachacútic no va a querer estar con la Revolución Sudana. Y no porque no le queda de otra. No. Básicamente van a querer jugar su propio partido. Así sean cuatritos. Pero esos cuatritos van a jugárselas jugárselas porque Isa tiene su mirada en este 2023 y 2024 llegar al 25 fresco. Llegar al 25 completamente en boga, completamente en tendencia, por así decirlo, para que me entiendan. Por lo tanto, entonces no van a querer jugar Pachacútic. Va a querer jugar su propio partido, su propia alineación. No va a querer unirse en ciertas cosas. Va a haber muchas abstenciones de Pachacútic para bien o para mal. Pero bueno, Pachacútic va a ser una mayoría móvil para bien y para mal, la verdad. Entonces, cuando las cosas vayan relativamente bien, y esperemos que así sea, pero usted sabe que en la vida y en los gobiernos no todo es color de rosa. Entonces, seamos realistas, no con falsas ilusiones. Entonces, si las cosas van relativamente bien para el gobierno, Pachacútic va a ver si le conviene. Si le conviene, apoya. Si no conviene, se abstiene. Y lo van a confundir con que está con la revolución y no. Cuando las cosas vayan mal, se va a armar un bloque mayoritario contra Daniel Novoa. Es obvio. Va a pasar o ha pasado con Lazo. Recordemos que en lo último se unió parte de Pachacútic y parte de la izquierda democrática y parte también del Partido Socialistiano. Entonces, es obvio. Entonces, el Pachacútic va a jugar ahí un partido propio. Unos cuatro votos que no se los podrían de usar a nadie. Ahora, tenemos el partido Construye. El siguiente partido es Construye. Ya vamos ahí viendo los colores. Construye. Construye Ecuador. ¿Ya? Para que vayas ya viendo, ¿no? ¿A quién le pertenece cada quien? Movimiento Construye. Ojo, mira. Es el que apoyó, obviamente, a Fernando Villavicencio o, en este caso, sería María Paula Romo. Ojo, ya este es el... vaya identificándolo. Entonces, el siguiente es Construye. Y ese Construye va a estar obligatoriamente con Novoa. Va a estar allá. Va a estar allá. Se va a creer gobierno. Va a ser la... Construye va a ser la izquierda democrática del tiempo de Novoa. Izquierda democrática estuvo con Lazo. Construye va a ser un partido parecido que cuando no quieran o ya dejen de... cuando dejen de sacarle el jugo a Daniel Novoa, lo van a desechar. Más o menos así. Y mientras no, lo van a seguir usando. Mira que es puerco el término, ¿no? Lo usan y lo desechan. Ni siquiera es trabajar juntos. No, no. Lo usan o lo desecharán. Entonces, bueno. Por otro lado, tenemos el Partido Social Cristiano. No sé a qué va a jugar, la verdad. No sé si seguirá, la verdad, con Jan Topic. No sé si... Bueno, muchos le piden a Jan Topic que se lance otra vez a la presidencia para el 2025. Y aquí había, digamos, una especie de suerte para Luisa o para Daniel. Quien sea que haya llegado a la presidencia. En este caso, Daniel. Le jugó el número a Daniel. Los votos a Daniel. La cuestión acá es que, como lo dije ayer, puede ser de fortuna o puede ser de desgracia. De fortuna que haga las cosas bien. Que por ahí teníamos un video que le lanza Omar Maluk donde le dice, no te dejes llevar por nadie, loco. Sigue tu camino. No te dejes meter a los lazos, a los morenos, a la camioneta. No los dejes subir. Sigue tu camino, muchacho. Entonces, así le van a ir bien las cosas. Pero, si no es así, lastimosamente el Partido Socialistiano va a querer se meter, ahora sí, en un gobierno de cuatro años. El de año o cinco meses gustaba. Está bueno. Pero uno de cuatro años gusta mucho más. Ahora, tenemos el siguiente bancada que es la de ADN, obviamente. ADN con 14 son fijos del gobierno, obviamente. Así que pongo en la mitad, los pongo a Pachacuti, que tienen cuatro. Cuatro Pachacuti. Lo pongo en la mitad también al Partido Socialistiano, que tiene 14. Actuemos. Siguiente bancada de Actuemos. Actuemos. Ahí lo vas a ver. Hago este ejercicio. La gente dice, pero ya sé de quién es Actuemos. No, hay muchos que no saben. Actuemos. Ecuador es de Otto Sonnenhorstner. Ojo. Ojo. Actuemos. Ahí lo tenemos. Ojo. ¿Ya? Es la bancada de Otto. Actuemos. Y Otto va a estar, obviamente, con la derecha. Así que esos ocho podría yo endosárselos a una bancada de gobierno, una bancada oficialista, por así decirlo. ¿Ya? Tenemos claro que se puede. Vamos acá con claro que se puede. Claro que se puede. Esos son, me parece, los de Yaku. Me parece que son los de Yaku. Así es. Claro que se puede. Los de Yaku Pérez. Ya. Con los de Yaku Pérez, yo creo que también podría ponerlos en el mismo grupo de Pachacuti. Tres. Sería Pachacuti. Sería PSC. Y Yaku. Yaku. Claro que se puede. Claro que se puede. Va. Y luego tengo la bancada de los catorce, que son otros. Esos catorce puede ser que hoy estén, hoy estén con la Revolución Ciudadana y mañana estén con el partido oficialista, según, lastimosamente, según como le cante el DJ. ¿Ya? Ese es el curul de Lucio Gutiérrez. Ya. El curul entra en otros. Porque solamente el Partido Sociedad Patriótica sacó tres. Tres. Tres asambleístas. Centro Democrático sacó uno, por ejemplo. Entonces, en ese grupo, yo le pongo la mitad. ¿Ya? Póngale siete y siete. Para hacer números redondos, para no hacernos tantas bolas. Siete y siete. Son catorce. Mira, voy a hacer salmónicos. Siete para la RC. Me refiero a gente que apoya aliados. Y centros para oficialistas. Y estos son, pues, independientes, se hacen llamar. Ya. Entonces, sumando ahí, sumando ahí, teniendo los números más o menos en frío, haciendo un cálculo súper básico, súper básico. Ya. Tenemos, entonces, por acá, cincuenta y nueve asambleístas del lado de RC que podrían estar frente a una bancada oficialista de veintiocho más catorce más ocho más siete. Cincuenta y siete. Uy, Dios mío. Va a estar súper peleado. Y todo va a estar definido con socialcristianos y con los sectores indígenas. Que van a ser, pues, dos de las agrupaciones políticas que van a buscar su propio camino. Van a querer deslindarse de lo que ha pasado con Moreno, que ha pasado con Lazo. Y tratar de acá hacer su propia historia otra vez. Hacer borrón y cuenta nueva. Si es que eso se podría hacer en política, lo cual es imposible. Pero tratar un poco de limpiar la imagen. ¿Ok? No salieron tan bien parados. Tanto el mismo Pachacútic, el mismo Yacu Pérez, el mismo Nebot y el mismo Yantopi en estas elecciones. Entonces, tendrán que hacer ajustes a sus alineaciones. Más o menos ese es el camino que yo voy poniendo, que yo voy avizorando. Un camino bastante... Que puede ser de rosa si el presidente Daniel Novoa decide, entre sus opciones de hacer políticas públicas, hacer lo correcto. Si el día de mañana dice Daniel Novoa, vamos a mandar a la asamblea un proyecto urgente, no sé, para determinar los fondos del cobro de los impuestos inmediatos a la compra y adquisición y, no sé, llenar las fechas de medicinas a los hospitales que está faltando. De una, de una. ¿Qué va a decir la Revolución Sudana? No, jamás. Es imposible. Yo me opongo. Jamás. Es imposible. ¿Qué va a decir la Revolución Sudana? Va acá. Daniel Novoa lo propone. Vamos a apoyarle. ¡Pum! Ahí está. Lo dijeron ayer. Cuente con nosotros. Cuente con nuestra bancada. Si las políticas sirven. Si las políticas sirven. Lucio entró. Ya. La gente está preguntando por acá. Ya. Entonces, si las políticas sirven, se va a dar total carta abierta. Si las políticas, si las leyes que se quieren aprobar. José, un abrazo. Gracias por suscribirte al canal. No son lo mejor para el Ecuador. Pues va a haber confrontación como ya ha pasado. Entonces, ¿se va a repartir? Sí. ¿Va a haber otra vez reparto? Sí. ¿En su momento nos enteraremos? Pues sí, amigos, amigas. Ahora sí. Me alargó un poquito en este tema, pero tenía que hacerlo. Es ya un mapa de calor que te envía acá con la asamblea. Cómo va a ser el movimiento. Yo en este caso le hago un capture para tenerlo eso. En próximas ocasiones ya para tener ahí la pollita de la Asamblea Nacional. Bueno, avancemos ahora sí. A ver qué más podemos poner. Pues encontramos estas similitudes. Tú ves en pantalla una lámina. Esta lámina básicamente es otro mapa de calor de cómo Lazo ganó en el 2021. ¿Cómo le ganó Andrés Arauz? ¿En qué provincias ganó? Y como te das cuenta, Arauz ganó la costa y Lazo ganó en toda la sierra, toda completa, de cabo a rabo y casi el 98%, 99% de la Amazonía. Solamente una no se le dio a Lazo. Pero en el caso de Daniel Novoa ocurre algo parecido. Algo muy parecido. Solamente se intercambiaron una. El oro y Orellana. Luisa se lleva toda la costa menos el oro. ¿Ya? Y Daniel Novoa se lleva toda la Amazonía menos Orellana y Sucumbidos. Básicamente eso. O sea, hubo un cambio ligerito de provincias. Pero más o menos es un mapa de calor que me hace reflexionar mucho. O sea, entre uno y el otro, sí, se subió un puntito, creo. Creo que el uno hizo cerca de 47. ¿Ya? Andrés Arauz hizo 47.2. Estoy viendo acá. Y Luisa, con dato actualizado, está siendo hasta este momento, déjame revisarlo. Segunda vuelta, 48. Bueno, 48. Entonces, un puntito se subió. De uno al otro. Del uno al otro. 47, Andrés. 48, Luisa. Ahora, hay varios escenarios. Escenario número uno. La figura de Rafael Correa. ¿Será que el correísmo tocó su techo? ¿Será que ese es el máximo techo que se le puede ver al correísmo en elecciones presidenciales? O sea, básicamente, la presencia de Correa estando acá es otro dato. Y vamos a ver la historia. Por ejemplo, ¿la figura de Rafael Correa suma o resta para sus candidatos en segunda vuelta? Les pregunto a todos ustedes en las redes sociales. En Facebook, en YouTube, en TikTok. Por favor, comenten. ¿La figura de Rafael Correa suma o resta? Es una pregunta un poco aventada, digamoslo así. Porque, obviamente, es una figura política de mucha trascendencia. El único que ha estado gran parte de tiempo en un mandato presidencial. El único que ha ganado tantas elecciones seguidas. Ya sea presidenciales, consultas populares, referéndum y tanta cosa más. Entonces, ha ganado muchísimas cosas. Entonces, no quiero que suene mal o bien. Solamente es un comentario, una pregunta para todos ustedes. Un abrazo para Jesús Miranda desde TikTok. Un abrazo. Toquen la pantalla, por favor, de su celular para que lleguen corazones. Y así mucha más gente puede ingresar. Entonces, la pregunta es esa. ¿La figura de Rafael Correa le hace bien o le hace mal? Y es hasta necio pedir que no aparezca porque es el presidente del partido. Bueno, no el presidente del partido, pero la figura más representativa del correísmo. Por eso se llama correísmo, ¿no? Obviamente. Pero, no sé. Discúlpeme, pero lo veo estancado. Lo de Andrés Arauz y lo de Luisa lo veo estancado. 47 puntos el 1, 48 puntos Luisa. Es el techo que puede dar. O, ojo, ojo. ¿Será que con la mala gestión de autoridades, Correa y el correísmo y la revolución ciudadana tiende a crecer? ¿Por qué? Porque si vamos a ver otra métrica, por ejemplo, desde el 2017, ya, bacán, ya estaba en todo su apogeo a la derecha. Al 2021 vemos que Lenin mermó totalmente y empezaron a ganar más asambleístas. Ok. Tenían un número considerable más asambleístas. Y luego de eso, al ver la desgracia de Lazo, ganaron más prefecturas, más alcaldías, cosa que nunca antes habían tenido, ¿ya? ¿Y ahora qué será? Con un eventual gobierno de Daniel Novoa, con el estilo que tome, nosotros deseamos siempre el bien, que le dé sabiduría a ese joven, porque es el Ecuador, el país entero el que está en juego ahorita. Entonces, de hacer bien las cosas, ¿será que ahí, obviamente, se gana una reelección directa? Si hace bien las cosas, Daniel Novoa se reelige cuatro años más, ahí sí, completitos. Pero si hace mal las cosas, ¿será que ahí sí el techo del correísmo crece? ¿Qué les parece? ¿Ya? Mira acá, ¿no? Bueno, el 15 de enero del 2007, Rafael Correa Delgado se posicionaba como presidente de la República, en lo que fue su primer mandato desde entonces, protagonista activo de la política ecuatoriana, aunque no sea candidato a ninguna dignidad, ya no reside en el país y está sentenciado a ocho años de prisión en el caso de su sobornos 2012-2016. Ese es el recuento, básicamente. La imagen del exmandatario ha fortalecido las candidaturas presidenciales del correísmo en las primeras vueltas desde que Correa dejó el poder en 2017. Sin embargo, esto cambia cuando analizamos las segundas vueltas, con excepción de Moreno. Ahora, ¿será acaso que todavía la gente le sigue condenando a Correa por el hecho de la traición de Lenín? ¿Será por eso? Aunque, obviamente, Luisa era un cuadro, digamos, imposible de que lo traicione a Correa. Pero para la gente quedó ese estigma en la cabeza. ¿Será eso también? Me he puesto a pensarlo. No estoy asegurando nada, estoy lanzando ideas. Usted agarre la que quiera y diga, Kevin, me parece. No, no me parece. Yo opino esto, ¿ya? Dice, el rival de Luisa no fue Novita, sino la embajada, y cada vez que la RC compita para la presidencia, la embajada pondrá su títere y ganará de la misma manera que ahora, aunque no les parezca real. Bueno, ya, gracias por tu comentario. Lenín Moreno en 2017 logró el 51.16 de los votos frente a Guillermo Lazo en segunda vuelta. Esta fue la última elección presidencial que ganó el correísmo. Luego, Moreno se alejó de esta corriente política y pasó a ser opositor de Rafael Correa. Ok, así es la historia. Andrés Arauz, que tuvo el apoyo de Correa activamente en redes sociales, no logró derrotar a Lazo y consiguió el 47.64. Luisa va por el 48%, ¿ok? Correa también hizo campaña de forma activa. Moreno, Arauz y González no alcanzaron el porcentaje de votos de Rafael Correa en las segundas vueltas. Ojo, vamos con la comparativa. Dice Correa es Correa y el resto es cuaque. Vamos con tu comentario, está bueno. Bueno, escuchen esto. Ni Moreno, ni Arauz, ni González han alcanzado el porcentaje de votos que Rafael Correa había obtenido en las segundas vueltas. Por ejemplo, Rafael Correa tuvo en la segunda vuelta 56.7%, abismal. 52% y 57.2% que fue el ganar en primera vuelta. En los balotajes que participó durante sus 10 años de mandato. O sea, solamente Correa puede ganar a la derecha. Será otra, no sé, perdón, otra idea lanzada. Solo Correa puede. Ningún otro militante, ningún otro candidato al cual quiera Rafael Correa endosarle todo su... Influo psíquico va a decir, no, para nada. Toda su votación dura y un poco más, lo que puedan alcanzar después. ¿Será que eso no le alcanza al siguiente? Porque no es Correa. ¿Ya? Bueno, ahora sí. Vamos entonces con declaraciones. Yo me quedo bastante asombrado. Van a ver a continuación una entrevista de Pirina Correa. Ojo, ella hace unas declaraciones particulares. Ahí vemos al humilde, ¿no? A Guacharnaco. A Don Almeida, exasambleísta que no salió. Pero veamos este extracto. Es súper cortita, pero dice muchísimas cosas muy interesantes. Y espero que ustedes también lo analicen conmigo. Veamos. Pirina Correa, la más votada de todos los legisladores de la Revolución Ciudadana. Preguntarle qué pasó aquí. Porque debieron, con prefecturas, alcaldías, el servicio tiene que haber aumentado. ¿Qué mismo pasó? Son fenómenos que a veces no tienen control también. En estas primeras horas, ¿cuál es el análisis de arquitecta Pirina Correa? Muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Bueno. No creo que sea por no haber alcanzado el objetivo. No quiero ser marcado y interrumpir, pero ese es otro análisis también que se viene a la cabeza. Y muchos lo han hecho. ¿Cómo en provincias donde hay autoridades correístas no ganó el correísmo? Otra cosa también que se tendrá, perdón, que es sentar con un cafecito, unas tostaditas, analizarlo en frío. La gente de la RC. Veamos. Yo sí dije que para uno o para el otro, el que ganara iba a tener una ventaja muy corta, muy corta. El equivalente de la diferencia es más o menos una urbanización privada. Doscientos, trescientos, hace al final. No, es muy poco. Y, pero bueno, ya está. Igual nosotros continuamos con los procesos que permite la ley en cuanto a control electoral, más que por un afán de revertir un resultado por respeto a la votación popular. O sea, que la gente sepa realmente cuál fue la votación final. Y que su voto ha sido respetado. Correcto. O sea, yo siempre apunto a eso, ¿no? Pero mira, ahí se supone que Daniel era lo máximo en Santa Elena, incluso él vota en Santa Elena. Y mira la diferencia. No hubo el apoyo y en la anterior ocasión fue 50-50. Entonces tampoco sacó asambleístas en Santa Elena. Entonces ahí yo creo que hay que hacer un análisis a mayor profundidad. Lo que tú señalas tiene también un peso. Provincias en las que tenemos, por ejemplo, Manaví. Hay prefectos, tenemos, si no recuerdo mal, ocho o nueve alcaldes. Sin embargo, se bajó como cinco puntos. Santo Domingo, hay alcaldía, hay prefectura. Y hasta lo último que supe iban 50-50. A pesar de que el informe de la persona encargada decía que se ganaba con... Teníamos una ventaja de 10 puntos porcentuales. No sé. Ahí he pedido los datos de todo el país para ver realmente dónde se subió, dónde se bajó. Y por qué. En Guayas, por ejemplo, debieron haber subido mucho más. Así calculan algunos analistas, ¿no? Teniendo a prefectura que ha estado trabajando... Y alcaldía también, doctor Luis Almeida. Pero teniendo prefectura se perdió un asambleísta en Distrito 4. Entonces... ¿Qué pasó? No lo sé. O sea, ese es el análisis que hay que hacer. Porque además la prefecta de la Revolución Ciudadana aquí en la provincia del Guayas es la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana. Es correcto. Yo personalmente no estoy de acuerdo en que los directivos, más allá del nivel territorial, sean candidatos o sean funcionarios. Porque o cumples tu función al 100% o cumples tu dirección. No se puede distraer. Yo creo que las dos cosas son trabajos a tiempo completo. Por eso es que hoy día indicaron que están viendo la posibilidad de ver si le dan la presidencia del partido a Luisa González. Y que ella se encargue directamente de eso, ¿no? ¿Qué les parece que Luisa González sea la presidenta de Revolución Ciudadana y que no sea Marcela Guiñada? Por otro lado, juegas con ventaja en relación al resto de aspirantes a ocupar una candidatura porque eres el director. Y normalmente el director es el que lleva el proceso. Entonces, eso lo he manifestado públicamente. No sé si habré pisado algunos callos por ahí. Pero es lo que creo, a mí me han dicho muchas veces, ¿por qué no asumes tú la presidencia, la dirección nacional del movimiento? Le digo, porque tengo a cargo la asamblea. O sea, o me dedico a ser asambleísta o me dedico a ser director. Entonces, yo ya tuve, después de las elecciones seccionales 2019, yo ya fui parte del Buró y tenía mi cargo en la Secretaría Nacional de Participación Ciudadana. Y una vez más me recorría yo todo el país motivando a esa participación. Entonces, es un trabajo a tiempo completo. No puedes hacer las dos cosas porque ninguna de las dos vas a terminar haciéndola bien. Yo sugeriría que quienes vayan de directivos, más allá del nivel territorial, no puedan ser candidatos en los dos procesos electorales siguientes. Vamos a ver también cuánto se presenta de voluntarios, ¿no? Pierina, pero sí hemos nosotros analizado por ahí, eso es la prensa, ¿no? La Revolución Ciudadana ha crecido porcentualmente en votos. Así es. Sí, ha crecido. Desde la primera vuelta. Sí, o sea, no es que es un triunfo total. Yo antes decía, si se trataba de oposición contra el correísmo, debieron haber logrado el candidato de Novoa 70%. Así es que vamos pura oposición por oposición. Que fue que muchos sectores de la prensa quisieron posicionar eso, ¿no? Correísmo, anticorreísmo. Mira, tienes razón. Desde el 2021, en elecciones, en esas elecciones, si bien no alcanzó para ganar la presidencia de la República, personalmente creo que por errores nuestros propios, puntualmente del binomio, mira la cantidad de asambleístas a pesar del método Webster que fue puesto justamente para mermarnos las posibilidades de sacar más asambleístas. Luego, en el 2023, las elecciones seccionales, se aumentó la votación y sacamos, si no recuerdo mal, 51 alcaldes, 9 prefectos, juntas parroquiales, no me acuerdo cuántas. Y ahora, en esta elección, también en la primera vuelta, se incrementó. Y en provincias donde nuestra votación, históricamente hablando, ni siquiera en época de gobierno de Rafael Correa, era favorable como las de Sierra Centro. Por eso, me envían a mí allá. Yo sí pregunté, premio o castigo. No, pero ha crecido la votación. No, no, no. El Papá, sí, Bolívar. Sí, y creció significativamente. O sea, eso a mí me da la tranquilidad de que se hizo un muy buen trabajo, a pesar de complicaciones internas también, porque siguen habiendo divergencias, siguen habiendo divisiones al interior del movimiento, en algunas provincias, es una realidad que me parece que nos falta madurez para superar, porque no terminamos de entender que aquí se trabaja por un proyecto y no a título personal ni grupitos, ¿no? Pero eso se dio. Sin embargo, por lo menos en lo que mi trabajo y la coordinación que yo hice respecta, no dejamos lugar por visitar, tanto en zona urbana como en zona rural, excepto dos cantones, las naves en Bolívar, por un tema de alerta de seguridad, la cercanía con los ríos incrementa los riesgos y nos dijeron y tuvimos que cancelar, y la otra en Guamote, cantón de Chimborazo, porque justo dos días antes de mi agenda habían capturado a dos vacunadores, los habían dado una paliza de Padre y Señor Nuestro y a uno lo quemaron, a uno de los jóvenes lo quemaron. Entonces había todo este revolución en el pueblo y se consideró que no había garantía de seguridad, pero de ahí, mira, con todos los grupos, a mí me encanta ir a prensa porque me permite ampliar más la cobertura, y de manera especial con medios que no son precisamente afines, que incluso son contrarios. Me dice, uy, ese es odiador. Mira, Leo, ir a medios amigos siempre es grato, pero somos amigos, o sea, se supone que ya hay el apoyo. Más vale el reto justamente en medios antagónicos, incluso muchos tenían la apertura para participación vía telefónica, y que era lo que decían, devuelvan los 70 mil millones que se han ganado, que tienen al país como cangrejo caminando para atrás. Y yo le decía, Señor, con todo cariño y respeto, hay dos cosas que no se ocultan, no se pueden ocultar, la tos y el dinero. ¿Y dónde están los 70 mil millones? Y le digo, y por si acaso el cangrejo camina de lado, no para atrás. Dice, y camina de lado, y le iba a decir, te juro que le iba a decir, lo pensé. Y tiene tumbado, como dice Celia Cruz, pero me aguanté, me aguanté por no generar más polémica. Hemos vivido, arquitecta Pierina Correa, 8.51 minutos en su estación Radio Morena. Me gustó algo, y comparto con usted, hemos vivido una fiesta democrática. Sí, sí. A pesar de los momentos que no tenemos que esconder, lo que usted acaba de relatar, le hemos hecho el seguimiento, y decíamos Guamote, una tierra en donde, en mucho tiempo atrás, inclusive, se dormía con la puerta abierta, le digo porque lo conozco, se dormía con la puerta abierta. Y en otras poblaciones también. Pero eso es terrible, lo que se vivió la semana. Y no es el único lugar. No es el único lugar. Acá en la costa, no recuerdo en qué sector, asimismo una comunidad de pescadores, les contaron, les dijeron que había un tema de piratería, se organizaron, lo capturaron, le cayeron a divino palo, y lo quemaron vivo. O sea, entonces, ¿qué es lo preocupante? La gente se siente tan desprotegida, tan abandonada por el gobierno de turno, que empieza a tomar la justicia por su mano, ojo por ojo, que tampoco es de aplaudir, ni es lo... Para nada. Lo correcto, pero ¿cómo reclamas? Mira, algo que me pasó acá, en zona rural, existe un grupo con más de 30 años de vida, son los, la principal de limpieza, estaba en el sector del mercado. ¿No hacemos un poquito? Eso le enervó a mucha gente. Por supuesto. Y a mí también, porque eso se veía claramente. Hay rasgos de bajeza, ¿no? Rasgos de bajeza, y que es preocupante, o sea, más allá de lo bajo y rastrero de la acción, que no se detengan a terminar con vida de personas, ojo, más allá de los cuestionamientos que puedan haber existido, ¿me explico? Porque se supone que para eso, vivimos en un país, en un Estado de Derecho, donde hay leyes, donde están los jueces y todo. ¿Dónde es imprimir la verdad? ¿Eso afectó a la revolución ciudadana y la votación? Sí, definitivamente. En la primera vuelta, nos hizo caer como 14 puntos, pero mira, más allá de la caída en lo político, ¿qué pasa? No se detuvieron en poner más vidas en riesgo. O sea, salieron a las calles, hinchoneados, a gritar, Correa asesino, muera Correa, oh, yo soy Correa. Entonces, me tocó reforzar seguridad, me tocó andar con chalecos, lo que es incomodísimo, peor en el calor de la costa, pero, pero, hubo ataques a nuestras sedes, hubo ataques a vehículos identificados a favor de la revolución ciudadana, hubo ataques a militancia, o sea, no se detienen a pensar, en que puede haber incluso muertes de inocentes, o daños, algunos irreversibles, por ese afán. Entonces, sí nos perjudicó, y quisieron un poco reeditar, guardando las distancias, el mismo tema de perjudicar, porque, coincidencia, en Pascual les decía a mi abuelo, a una semana de las elecciones, oh, misteriosamente, mueren siete, y los otros tres que quedaban en la tacunga decían, por favor, protección, porque somos los siguientes, y de repente aparece, un fulano, testigo protegido, que no tenía, no era de los detenidos, de ese grupo, y por ese caso, pero parece que le atrajo, qué sé yo, los cinco millones de recompensas, o algo, porque... No tenía nada que ver con el proceso. Para nada, para nada. Entonces... Sí, pero los gringos no son tontos, ¿no? Es más, ese tema hasta quedó ahí frío, ¿no? Ya nadie habla de eso, ya la prensa se dejó de darle prioridad, o algún tipo de pantallazo a ese tema. Yo no escucho ya nada más del testimonio que habían tenido, que habían obtenido, y que involucraría a Correa. Bueno. No, 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 pero entre las cosas que están diciendo, no me constan, no las, o sea, las escuché, pero no he corroborado nada, que ya no tiene el grieto y ya salió del país. Entonces, a cambio de qué, tú eres abogado y existe... Y deben haber cambiado la identidad. Existe el tema de la cooperación eficaz, que es una delación prácticamente, contra otros para salvar tu cabeza, pero que tiene que llevar a la detención y esclarecimiento del caso. O sea, no es que tú dices, a ver, yo voy a acusar a Lucho Almeida de haber cometido este asesinato, y con eso ya me voy. No, no, o sea, yo tengo que proveer información, documentos y una serie de cosas para comprobar que Lucho hizo eso y que se pueda proceder a su detención y enjuiciamiento. Arquitecta Pierina Correa, son las 8 de la mañana con 57 minutos, más allá de los resultados electorales que ya lo conocemos. ¿Cuál es el balance? ¿Cuáles son las conclusiones que ustedes sacan después de la jornada vivida ayer? Mira, creo que nosotros durante la campaña cometimos algunos errores, que espero que se analicen con un mea culpa, una autocrítica, para mejorar, para corregir, porque ya en febrero empezamos nuevo año electoral, con miras a las elecciones 25, 25, 29, pero con todo ese achaque a la revolución ciudadana, la diferencia es mínima. tiempos y temas cuesta arriba, porque igualmente si hubiera sido Luisa, nosotros fuimos mucho más claros en el aterrizaje de las propuestas, como cuando, dónde, con qué, cuánto, y de dónde venían los recursos, que no ha sido el caso de Daniel, encima tiene una vicepresidente que, exacto, o sea, que incluso, que no esté de acuerdo con Daniel, por eso, que se contrapone a las propuestas, que se contrapone a su mismo discurso, entonces, pero si la gente a pesar de todo, escogió eso, hay que respetar, a ver que nadie se quede, ¿no? Pero sí le va a tocar cuesta arriba, porque ahora toca dar respuestas, pues, o sea, ya ganaste, ok, ahora sí, ¿qué vas a hacer? Nosotros, al igual que hicimos en el 2021, cuando fue declarado oficialmente presidente de la República, Guillermo Lazo, nuestro compromiso por la gente, es generar las condiciones de gobernabilidad, somos el bloque más numeroso, no suficiente para tomar... Se han consolidado inclusive ahora con la votación de Europa, ¿no? Correcto, tenemos cuatro asambleístas, los mismos del 2021, creo que llegaremos a 53, 55, porque hay también unas curules que están siendo peleadas, por decirlo de alguna manera, entonces, pero seguimos sin ser suficientes nosotros mismos como para tomar decisiones, creo que hay que generar las condiciones de gobernabilidad, para que él pueda acometer su plan de gobierno, él ha dicho que si ganaba ahora, igual apuntaría para el 2025, hay muchas cosas en juego, y yo creo que la gente merece y aspira y espera angustiosamente resultados y respuestas, así que esperemos por el bien del pueblo ecuatoriano que su gobierno tenga éxito y pueda aterrizar las propuestas. Y Luisa González ha hecho un gran trabajo, yo creo que sí, pero también este gobierno que se va es el autor de las grandes persecuciones contra todo. No, terrible, terrible, y no, o sea, realmente no el gobierno como tal, aunque sí también, pero desde fiscalía, una cosa tras otra amenazas del gobierno, amenazas abiertas, descaradas, qué casualidad, tú decías algo y al día siguiente estaba contra la orilla llamándote, peor si había sido funcionario público, o en el caso de la fiscalía, reactivar incluso juicios que estaban ya archivados, como el caso Zingue, entonces ahí hay una serie de cosas, ¿no? Sin embargo, nuevamente, a ver, la situación del país es calamitosa, es deplorable, desde la inseguridad, las vías, la educación, la salud, el desempleo, que sigue aumentando, la migración que ya sobrepasa a 280 mil personas, si no quisimos ver esa realidad, y se apostó, y se apoyó a un poco el continuismo, bueno, ya a pechugar, como digo yo, a ver qué, y a hacer votos para que realmente el gobierno sea acertado, nuevamente, no tanto por Daniel como tal, él sabrá qué riesgos asume, sino por la gente, la gente merece un mejor trato que el que ha recibido estos seis años. Queremos agradecerle a usted a arquitecta Pierina Correa, asambleísta electa, la más votada para este proceso electoral anterior, son las nueve de la mañana con dos minutos, queremos también felicitarles por su trabajo en esta... Así es, ¿no? Esa es como primera parte, por ahí, yo tenía un extracto por acá también, ¿no? Creo que es antes de esas declaraciones, de verdad que sí, es bastante complicado, bastante complicado, lo que se le viene a Daniel Novoa, sin echarle mala sangre y nada de eso, justo aquí dice, en este extracto, veámoslo por favor, esto fue en el IT, veamos, ha estado hoy día bastante, en bastantes radios, dando su punto de vista, veamos. El binomio González Arauz. No sé si se equivocó o no, yo creo que los dos tienen sus propios méritos, quizá todavía no es momento, o no era momento, para tener a una mujer al frente, sobre todo por las condiciones del país, ¿no? Violencia, inseguridad, se asocia más con un hombre, porque de manera natural, se dice, el hombre es más fuerte, aunque se ha demostrado en mil informas y campos, que ya no es tan así. Pero, por ejemplo, la quisieron poner casi casi como Superman, y no es su naturaleza, o sea, tiene un carácter fuerte, bien plantado, toma, tiene, digamos, le ha tocado tomar sus propias decisiones, pero tratar de posicionarla como, como supermujer, quizá se fue un poquito de la mano. Y, irónicamente, el porcentaje de mujeres, habría que ver, no tengo las cifras, que votaron por ellas, habría que ver cuánto es, porque irónicamente, triste decirlo, pero las mujeres somos las primeras detractoras de las mujeres. Ándala, ¿no? O sea, a mí sí me parece, de todas las creaciones que el día de hoy he escuchado, que han sido muchas, usted sabe que para hacer este programa hay que leer mucho, hay que escuchar mucho, hay que dormir mucho, y sí, para ese que anda por ahí, troll, ayer dormí plácidamente, ayer dormí, pero a pierna suelta, tranquilo, únicamente pensando en el trabajo que hay que hacer diario por acá, en la patria, por supuesto, y no, no me quita nada el sueño, gracias a Dios estoy tranquilo, los chicos que tienen los sueldos pagados a tiempo, todo está el día, las cuentas pagadas, gracias a los suscriptores, gracias a la gente que nos apoya por acá, entonces, yo, tranquilo, gracias a Dios, con la bendición y con la gracia de Dios. me parece que estas son las declaraciones más sinceras, que puede escuchar el día de hoy, ya, fuera de las que escucharon de Carlos Rabascal, me parece que Pirina Correa hace un análisis aterrizado, esto se ha visto, esto ha pasado, así se, se vio la percepción, y a pensar en las siguientes elecciones, acabo porque apenas ingrese el, el nuevo gobierno en diciembre, en febrero se arma otra vez el nuevo calendario electoral, o sea, eso va a estar recontra rápido, entonces, va a estar apretado a los tiempos otra vez, cuando te des cuenta, el año cinco meses de Novoa pasó volando, y como dicen por ahí, el pez cae por su propia boca, entonces, tendrá que Daniel Novoa hacerle frente a todos los ofrecimientos de campaña que hizo, en este, en esta ocasión, ahora, veamos, Guillermo Lazo, mañana tiene una cita, con Daniel Novoa, ya vamos a revisar la, la hora, lugar, hora, porque mañana, se reúne Daniel Novoa y Lazo, van a estar en Canón de LED, las cámaras van a estar ahí, vamos a transmitir, todo, todito, la, los detalles, todo lo que no te cuentan, te lo vamos a transmitir por acá, por todas las redes sociales, así que espéralo, tranquilo, suscríbete al canal, sigue la cuenta de Instagram, sigue la cuenta de TikTok, sigue la cuenta de Facebook, de YouTube, por todos lados, a donde sea te llega la, la batiseñal de Sin Corbata, entonces, mañana, estará, el presidente electo, Daniel Novoa, en Canón de LED, junto a Lazo, van a reunirse, básicamente, para el tema, de la transición, y con esa transición, ya, pues, él irá con todo su equipo, para saber, en qué condiciones queda, el gobierno, y qué es lo que tiene que hacer, esperemos, que así sea, de que se tomen las cartas necesarias, para, lo urgente, por ejemplo, él dio unas declaraciones, el día de ayer, hoy, empezaba su trabajo, a partir del mediodía, pero, mientras tanto, la pregunta, que muchos también me han hecho, y es importante, es, ¿Lazo puede irse, antes de tiempo? ya, ya no, ya no, ya no se lo necesita, ya no se lo necesita, en el gobierno más, o sea, es únicamente, cumplir, un periodo de tiempo, ya, ahorita, es solamente, cumplir un rato, más, se dice, que estará hasta, mediados de diciembre, por el 20 de diciembre, aproximadamente, entonces, Ecuador necesita, mientras más pronto posible, soluciones, mejor, pero, ¿Lazo se puede ir antes? Se lo preguntaron a Diana Tamayín, veamos qué dijo. Impugnaciones, bueno, de presidente, ya, la candidata González, aceptó, le felicitó, y eso se puede entender, de que no pondrán, poner recursos, ayuda muchísimo, pero, para asambleístas nacionales, y asambleístas en el exterior, tendremos que esperar, que las organizaciones políticas, ver que, si hacen uso de ese derecho, que tiende, de presentar o no los recursos, y, y procesar aquello, todo va a depender de eso, no depende del Consejo Nacional Electoral, sino, de las organizaciones políticas, que pueden poner recursos. Si es cierto lo que decíamos, entre menos impugnaciones, más rápido se va, Guillermo. Se proclaman resultados definitivos, para decir, quiénes conformarán la asamblea nacional, y que nos falta completar asambleístas, del exterior, que es lo correcto, y lo políticamente correcto decir, lo bueno es. Puede ser, sí, mientras menos impugnaciones, más rápido el proceso, y puede irse más rápido el lazo. Sin embargo, van a hacer uso de esta facultad, van a impugnar, y así. Mientras tanto, el presidente no se va, ya tiene dos cosas por hacer en su lista, antes de irse del gobierno nacional. Uno, dejar una carta, según él, como lo hace Estados Unidos. Y segundo, bueno, ¿por qué no hace también como Estados Unidos? Que en Estados Unidos una autoridad, cuando es vergonzosa, su actuación como político, renuncia. No, el señor no renunció jamás, se encaprichó, ahí está. Y la segunda cosa que va a hacer el presidente es, prepara un libro con sus logros, frente al gobierno. Un libro con sus logros. Amigos, amigas, el presidente lazo prepara un libro con sus logros, frente al gobierno. ¿Qué logros puede haber tenido lazo en su gobierno como presidente, en su capricho como presidente? Les invito, por favor, que dejen sus comentarios, enumerando los logros, o básicamente será una agenda 2024 o 2025, totalmente vacía. Así vienen las agendas, en la cual tú puedes anotar tus memorias, tus actividades, tus quehaceres, en una agenda vacía. Básicamente es la única respuesta que puedo tener. O puede ser un libro como el manual de seguridad que tanto nos prometió Guillermo Lazo, el plan de seguridad que nunca se encontró, plan de seguridad que era, le decían leyenda urbana. Todos habían escuchado de él, pero nadie lo conocía. Básicamente eso se va a convertir, ese libro de supuestos logros del presidente Guillermo Lazo. ¿Qué les parece? Dice por acá. Declarar a los grupos delictivos como enemigos del Estado, minería ilegal, reducir el déficit fiscal, disminuir el nivel de desnutrición crónica infantil, crear empleo y aumentar reservas internacionales, son parte de los temas que van a ir en este libro, señoras y señores, amigos, amigas, es una barbaridad. El tipo hasta lo último tiene mucho de qué hablar. Y ojo, la cara de alegría que amanecieron hoy de algunos, la cara de alegría de Carlos Vera es única, señoras y señores. Pero bueno, para terminar, para irnos contentos, bueno, recibió Daniel Novoa las felicitaciones de Moreno, por ejemplo, Moreno también lo felicitó, y que él, Moreno dice, por el grave daño que le hicieron al Ecuador, el correísmo no volverá nunca más al poder. Es una barbaridad, ¿no? Lenín Moreno felicita a Daniel Novoa por ser el ganador de la presidencia. Como lo dije hace pocos días, por el grave daño que le hicieron al Ecuador, el correísmo no volverá al poder nunca más. Pierden elecciones nacionales, como la consulta del 2018, las presidenciales del 21 y del 23, felicitaciones al pueblo ecuatoriano por una jornada de paz y democracia. Pero su gran logro de Lenín Moreno es eso, ¿no? Haber traicionado a Correa y que no vuelva jamás al poder del Ecuador, al poder presidencial del Ecuador. Qué bestia, ¿no? ¿Qué es caer tan bajo, ¿no? Es caer tan bajo y aunque no haya hecho obras ni el bien por el Ecuador, es únicamente algo personal contra Correa. Yo lo identifico de esa manera, ¿no? También le felicitó la embajada de los Estados Unidos, el embajador Michael Fitzpatrick, le dio sus felicitaciones a Daniel Novoa. Daniel Novoa dio sus declaraciones y esto fue lo que dijo para ir terminando, amigos, amigas. Al final, una reflexión, me parece valiosa repetirla, pero es importante. Veamos. En este momento vamos a estar aquí, voy a estar con mi familia, la cual he desatendido por mucho tiempo por las obligaciones de campaña y mañana, después del mediodía, empezaremos ya en el periodo de transición. He conversado con el presidente Lazo, me felicitó y ya el día, martes al mediodía, tenemos una reunión en Carondelet con el equipo de transición. ¿Cuáles son las primeras acciones que se jugarían? Bueno, ahorita tenemos que examinar correctamente qué es lo que vamos a recibir y estar con el equipo bien alineado para desde el primer día en que ejercemos como gobierno ya empezar al ritmo que queremos empezar. ¿Y gobernar para todos? ¿A mí es para los que votaron inclusive por Lazo? ¿Gobernar para todos, le dicen? Por supuesto, por supuesto, es, hay que prestarle una atención especial, creo yo, a todas esas provincias que no se decidieron por Anil Novoa, pero aún así tienen altísimas necesidades como es Esmeraldas, como es Manaví, como es Los Ríos, Sucumbidos, entonces, creo que es una tarea dura, es una tarea que necesita bastante fuerza, pero también bastante empatía para lograr tener el balance que queremos en un país y que exista la paz y el progreso. Presidente, para la data, aquí realmente hemos visto durante toda su campaña lo importante, queremos saber lo importante para usted y su familia, escuchamos a la doctora Anabella que indicó que inclusive será su asesora y realmente gratuita para que ese dinero quede para el pueblo ecuatoriano. Con ella converso todos los días, ella es mi madre y ella va a ayudar en el área que ella sabe, lo cual es salud pública y nutrición. ¿Una voz llega a ser presidenta de Ecuador ahora? Bueno, sí, al final del día somos un proyecto para el pueblo y para mejorar la vida de la gran mayoría de los ecuatorianos que hoy en día viven en violencia, desempleo y pues desocupación juvenil. Qué bueno, qué bueno que tiene la película clara, qué bueno que sabe a qué se está enfrentando y qué es lo primero y lo principal a lo cual tiene que ponerle toda la atención. Bueno, perdido no estaba, ojo, como lo estaba ahorita Lazo, Lazo piensa que está en un país pero de maravillas. Daniel Novoa entra sabiendo cómo está la situación del país. Buenísimo, me parece muy bien. Me ha jugado un papel fundamental en la compañía de los ecuatorianos que como primera dama también empezará desde ya. Presidente, su mensaje es lo último a la ciudadanía que ha votado por usted y le ha brindado esa confianza. Bueno, un fuerte abrazo y saludo a todos los ecuatorianos que creyeron en este, como digo, este proyecto improbable pero este proyecto lleno de amor, lleno de alegría que ha cambiado totalmente la forma de hacer política en este país. Ahí está. Por último, escucha esta reflexión me parece que es lo que muchos piden, ¿no? Por ahí estoy viendo los comentarios. Daniel, no te conviertas en el Daniel el travieso le dicen por acá. Escuchen esto y con esto nos vamos amigos y amigas. Muchas gracias por estar por acá como siempre, por cada me gusta, compartida, suscripción, por cada super chat, por todo, el apoyo que le dan a este espacio de información. Tratamos de hacer lo mejor posible todas las noches, todos los días. Recuerda, 8 y 30 de la noche estamos en vivo para hablar de política y durante el día muchos videos para que usted esté siempre informado. Veamos. Por favor, Daniel, vuelvo y te repito. Daniel Novoa, no dejes que se te suban a la camioneta ni Lenín Moreno ni Guillermo Lazo. Eso, eso sobre todo. ¿Sí o no? Este es el pedido ciudadano para Daniel Novoa para que no se convierta en Daniel el travieso. Por favor, Daniel, vuelvo y te repito. Daniel Novoa, no dejes que se te suban a la camioneta ni Lenín Moreno ni Guillermo Lazo ni María Paula Romo ni otros son el holder ni ninguno de esos que tantos daños le han hecho al país. La tiene clara Omar Maluk. Hasta aquí, amigos, amigas, la información. Un abrazo a todos. Cuídense mucho, que tengan excelente noche. Mañana más detalles, más información. Estaremos en vivo mañana tempranito cerca de las nueve de la mañana a diez de la mañana con los detalles de la reunión entre Daniel Novoa y Guillermo Lazo en el proceso de transición del poder, del gobierno, del nuevo gobierno de Daniel Novoa que se instalará a mediados de diciembre como ya lo vamos indicando. Amigos, amigas, manitos en el chat para despedirnos todos. Que tengan excelente noche. Mañana, que te salga todo excelente. Que tu trabajo sea bendecido y que siempre nuestro Padre Celestial esté ahí para darte esa protección. Que salir de casa, salir a trabajar y llevar el pan a la mesa de tu hogar no sea un deporte extremo, sino sea una bendición y la ayuda que necesita tu familia para seguir adelante. Un abrazo. Cuídense mucho, que tengan excelente noche. Chao.